En el parque forestal, tarde de otoño, llego al fondo de mi propio corazón. Busco e intento rescatar un sueño antiguo de cambiar el mundo con una canción. Hace veinte primaveras y un invierno, que aquí mismo fui poeta soñador. Veinte otoños y un verano que no vengo, ya ha cambiado tanto el mundo como yo. Se me vino esta tonada, santiaguina, y el recuerdo de un amor, tarde de abril. Pero la hice un avioncito y lo eché al viento, porque nadie ha de saber que es para ti. A la orilla del Mapocho los amantes se acarician con los ojos y la piel. Y un avioncito y papel que cruza el parque, en secreto lleva un hombre de mujer. A la orilla del Mapocho los amantes se acarician con los ojos y la piel. Y un avioncito y papel que cruza el parque, en secreto, lleva un hombre de mujer. Cada abril el forestal, mar de hojas secas. Cada paso que doy, quiebra algo de mí, se desprende más de un sueño de mis ramas. Y tan solo tu mirada sigue allí, pa'l amor esta ciudad. Que sea otoño, cuando el aire limpia al fin su rostro gris. Pa' escribirte una tonada ya es muy tarde, por eso la hice un avión. A la orilla del Mapocho los amantes se acarician con los ojos y la piel. Y un avioncito y papel que cruza el parque, en secreto lleva un hombre de mujer. A la orilla del Mapocho los amantes se acarician con los ojos y la piel. Y un avioncito y papel que cruza el parque, en secreto, lleva un hombre de mujer. En secreto lleva un hombre de mujer. Y un avioncito y papel que cruza el parque. Y un avioncito y papel que cruza el parque.